la estación. La estación. Número uno de Tulancingo. Ultra. 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 Ultra ciento dos punto nueve. Escuchas. Ultra ciento dos punto nueve FM. Prende tu radio. XH TNO con veinticinco mil watts de potencia. Desde Zaragoza Poniente ciento dieciséis. Segundo piso. Locales doscientos uno y doscientos dos. Colonia Centro. Tulancingo. Hidalgo. México. Contacto setenta y cinco tres once diez y setenta y cinco cinco ciento dos nueve. Síguenos en todas las redes sociales como Ultra Radio Tulancingo. Ultra ciento dos punto nueve. Prende tu radio. Un concepto de Ultra Telecom.